¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video les traigo este maquillaje, sobre todo el de los ojos, porque como saben ya estamos en primavera, lo cual a mi no me gusta nada porque aquí en mi ciudad está haciendo muchísimo calor. Hemos estado como a 35 grados o más y simplemente odio el calor. Y quise hacer un maquillaje que pues fuera colorido, pero también se pudiera utilizar para salir a la calle o para salir a una reunión con tus amigas o a una fiesta, no sé. Entonces este es el resultado que obtuve y si quieres saber cómo hacerlo, por favor sigue viendo este video. Voy a comenzar aplicando por todo el párpado de mis ojos esta sombra color naranja. Es un naranja color clarito, como pueden ver no es tan potente. Y después voy a tomar una sombra que es un poquito más oscura y la voy a poner en la cuenca de mis ojos para crear como un poquito de profundidad. Después voy a tomar esta sombra color amarillo. Esta sí es brillante. Y la voy a poner sobre la línea de abajo. Aquí no sé por qué me agaché y no se ve, pero aquí ya se nota un poquito más. También cambié la brocha, utilicé una más delgadita y más chiquita para mayor precisión. Después aquí estoy aplicando una sombra de brillos que me ayuda a iluminar, abrir un poquito más el ojo. Me voy a hacer el delineado que hago regularmente súper rápido y después me voy a comenzar a arreglar las cejas. Aquí lo que estoy haciendo es que me apliqué un poquito de sombra café en las cejas porque estoy intentando rellenar un poquito los huecos que tengo. Voy a volver a tomar la sombra brillosa y la voy a aplicar aquí abajo de las cejas. Para este look me voy a poner unas pestañas postizas y lo voy a hacer fuera de cámara porque soy malísima para ponerlas y me tardo muchísimo. Entonces ahora lo que estoy haciendo aquí es que puse rímel en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Y así es como quedó el maquillaje de los ojos. Ahora estoy aplicando mi base como regularmente lo hago y después voy a sellarla con polvo. Voy a aplicar un poquito de bronzer que no es tan pesado, no es un color muy oscuro para que no haga tanto contraste. Y después me voy a aplicar mi labial que es uno de mis favoritos y desafortunadamente ya se me está terminando. Pero bueno, así es como quedó este maquillaje. Espero que te haya gustado mucho este video. Te estaré así, por favor no te olvides de darme una manita arriba y suscribirte aquí abajo o aquí abajo si eres suscrito a este canal. Y puedes ver todos los videos que subo siempre. Recuerda también que tengo mis redes sociales en las cuales me puedes seguir. Si no me sigues aún no sabes cuáles son, te las dejo abajo en la cajita de información y también por aquí en la pantalla. Muchísimas gracias por ver este video. Te mando muchísimos besos y muchos abrazos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!